Bueno, con esta pieza vamos a terminar el programa, sonada por México-Mexicanos a noventa y que es la pieza mexicana. Y también quiero mencionarles que el día de hoy, el auditorio mexicano está incluido 45 años de vida y de muchas actividades domésticas a las cuales se apoya. Y ya nosotros tenemos una empresa, un artista, todo lo bueno de haber estado acá, desde hace 12 años ha sido la casa de muchos niños y jóvenes, todos los cuales siguen acá y que ya se traen. Y hay algunos que ya no están acá, pero que han nacido musicalmente aquí, han crecido y se han desarrollado ya los deportados. Y que han sido su casa durante mucho tiempo y que creemos que sea la casa de muchos niños y jóvenes más todavía durante muchos años. Nosotros hemos estado con esta tercera parte de la vida de este recinto, nos van a ser un comandante que ya se tratan de muchas cosas. Y aún todavía tenemos la posibilidad de estar aquí. Y quiero que todos los de vosotros, muy gracias. 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 Gracias.